Los últimos meses del año 1958 en la Sierra Maestra fueron los más convulsos y decisivos de la guerra de liberación contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. La batalla de Giza está considerada entre los hechos bélicos más importantes de todo el proceso guerrerista en Cuba. 18 acciones combativas contra 9 batallones de refuerzo que día tras día se iban estrellando contra el empuje arrollador de nuestro ejército rebelde. Dirigida personalmente por el comandante Fidel Castro, desde el primer combate hubo una sucesión de enfrentamientos estratégicamente organizados que fueron debilitando a la fuerza enemiga. Decían en esta parte de guerra, batalla de Giza se considera decisiva, de perderse es casi seguro evacuación Bayama. Lo tenemos comprometido todo, Fidel Castro personalmente es quien dirige su fuerza, necesario apoyo aéreo y gran refuerzo de artillería. Este parte demuestra que fueron ellos quienes declararon como decisiva esta batalla, habían sentido sobre sus hombros el empuje arrollador de nuestro ejército. Sensible y significativa pérdida resultó la muerte de Braulio. Braulio era un hombre muy valiente, con una puntería muy eficaz, el único hombre que había logrado sacar tiro a tiro una cinta ametralladora. Cuando vio el tanque en esa posición sacó el cuerpo completo de la trinchera y comenzó a disparar sobre ellos y se confió de eso. Cuando el Sherman se percató que los impactos le están quedando, razando por debajo de la loma, comienza a maniobrar, a buscar ángulos, se deja caer entre las ángeles y la carretera, que es lo que le permite con uno de sus 55 cañonazos destruir la trinchera de Braulio Estacio, Curunú, Betancur, Guillermo González Polanco y un soldado que se ha denominado el soldado desconocido. Los rebeldes le asestaron una tremenda derrota al ejército batistiano, que aseguró las posiciones de la guerrilla en el oriente cubano y consolidó la figura de Fidel Castro como líder y estratega militar. El 30 de noviembre a las 9 de la noche entró el ejército rebelde triunfal a nuestro pueblo. Fue calificada esta batalla la operación militar más audaz llevada a cabo por nuestro ejército rebelde. Desde Gran Maseria María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.